Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy vamos a preparar sepia en salsa de tomate. Una receta muy muy fácil y que suele gustar mucho en casa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y lo primero, rehogar la cebolla y los dientes de ajo finamente picados en una cazuela con un poco de aceite de oliva. Como siempre, le damos un toque de sal marina y lo vamos a dejar a fuego lento. Pasados 10 o 15 minutos, tendrá ya más o menos este aspecto, subimos el fuego a tope y le echamos el coñac. Mantenemos un par de minutos a que evapore el alcohol y luego bajamos otra vez el fuego. Será el momento de añadirle la salsa de tomate. Bueno, incorporamos el tomate frito. Vamos a remover un poco para que se integren bien los sabores. Y lo vamos a mantener 5 o 6 minutos aproximadamente. Echamos también en este momento el pimentón. Y ya removemos todo junto. Y pasados esos 5 o 6 minutos, siempre a fuego lento, incorporamos la sepia cortada en trozos de bocado. Ahí vamos a rectificar de sal. Y vamos a dejar aproximadamente 25 minutos o 30. Hasta que la sepia esté hecha. En ese momento ya el olor será casi casi irresistible. Lo mantenemos ahí. Y ya ven ustedes el chup chup y el aspecto que presenta este guiso. Muy fácil, ya lo han visto. Sepia en salsa de tomate. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4.